Muy buenas y bienvenidos a el vídeo dedicado a la explicación del absolutismo, que como ya sabemos, es la forma política predominante durante el antiguo régimen. La clase cuenta con dos apartados. En primer lugar, hablaremos de los rasgos fundamentales del absolutismo, y en segundo término se explicará su evolución durante el siglo XVIII hasta dar lugar a lo que denominamos despotismo ilustrado. Pues comenzamos, vamos a hablar de historia. Las características del absolutismo. Sin duda, la principal característica del absolutismo es que todos los poderes recaían en la persona del rey, quien gobernaba sin ningún tipo de límites y sin que nadie cuestionara sus decisiones. El gobernante se situaba así por encima de cualquier ley que no fuera la divina. De hecho, los grandes teóricos del absolutismo situaban a Dios en el origen del poder monárquico. Los reyes absolutos gobernaban mediante decretos, y para ello se apoyaban en instituciones como las secretarías de despacho y los consejos. También existían organismos de representación estamental, como las cortes, los estados generales o el parlamento. Estas asambleas que se reunían por iniciativa del rey, tenían como principal función la aprobación de los presupuestos y de nuevos impuestos. El despotismo ilustrado. Durante el siglo XVIII, la monarquía absoluta experimentó una serie de cambios como consecuencia de la aparición de la Ilustración. Un movimiento filosófico y cultural que en el ámbito político dio lugar al despotismo ilustrado. Esta nueva forma de gobierno basada en el reformismo moderado fue adoptada por algunos de los monarcas más poderosos de la época. Hablamos del emperador José II, de Catalina de Rusia, de Carlos III de España y de Federico II de Prusia. Las reformas administrativas se encaminaron al diseño de instituciones y órganos de gobierno guiados por el principio de la eficacia. Además, los monarcas ilustrados también persiguieron la formación de un Estado centralizado y fuerte que se impusiera sobre el resto de las regiones y territorios. En el campo de la cultura destacó la preocupación por la educación y el conocimiento científico, que se consideraba la base del progreso económico y social. Por este motivo, se fundaron escuelas, academias e instituciones de tipo cultural y científico. Además, con el fin de contribuir a la modernización económica del reino, se construyeron infraestructuras de transporte y se impulsaron desde el poder diversos programas de desarrollo económico. Se ensayaron, además, algunos proyectos para ampliar la base fiscal, pero fueron abortados por los estamentos privilegiados.